Mire, don Julio, yo le aconsejo que mejor ponga a trabajar los barcos que se quedó en garantía y le venda el producto aquí al caballero, que por cierto no paga muy mal, ¿eh? Tú mejor piensa cómo me vas a pagar las letras que me debes, ¿eh? Las con el trago. Choque con los amigos de Julio. Pues con el dinero que tiene, se le perdona eso y más. Entienda que este no es su lugar para escándalos. Ah, perdona usted, perdona usted si estoy molestando a todos sus invitados, ¿verdad? Pero que sepan de una vez quién es Julio Vincent y cómo operan sus negocios, junto con usted, ¡no se haga! ¡Suélteme! ¿Quién se cree? ¿Por qué? ¿Conociste a ese tipo? No, no lo conozco. No, 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 no.